Esta mañana, alrededor de las 8 horas, un vehículo tipo Mercedes-Benz fue localizado sin sus cuatro neumáticos sobre calle Apolo 11, Colonia Base Tranquilidad, en Cuernavaca. Gerardo, propietario del vehículo, explicó que llegó a este domicilio de visita con sus familiares aproximadamente a las 22 horas del domingo, y señaló que permanecieron hasta muy tarde en una convivencia familiar, sin percatarse de algún ruido o situación extraña. Este lunes, Gerardo salió para realizar sus actividades normales, sin embargo, se percató del estado en el que habían dejado su auto. El robo se estima que haya sucedido aproximadamente a las 7 horas de esta mañana. El afectado consultó con su agencia y la pérdida se estima aproximadamente en 90 mil pesos, puesto que el seguro no se hace responsable de este tipo de pérdidas o robos. Por ello, ya realizó la denuncia correspondiente. Es una gran impotencia, ya que, como todos sabemos, en Morelos ha ido en aumento, sobre todo ahorita en la pandemia, la delincuencia. Es una impotencia muy grande, porque aparte en este tipo de robos, desgraciadamente, aunque presentemos nuestras denuncias, son delitos que no proceden ante la ley. No olvides darnos like en nuestra página oficial de Facebook, 24 Morelos. Búscanos en todas nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Sé parte de la comunidad 24 Morelos.